Italia es colectivo, es físico, pero bueno, es su oportunidad. ¡Ojo! ¡Ojo! Que sale el contraataque precisamente Balotelli. ¡Vol! 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 De Belanda es precioso. Mira como busca Balotelli en profundidad. Y Balotelli control orientado. Le gana el duelo en velocidad a Jemerson y puede cruzar con la derecha. Y lo vimos. Vimos la sonrisa cuando él...